Juan Guillermo Valderrama es el novio de Ilse Amorio Ojeda, la chilena que está desaparecida desde el pasado 29 de marzo. Habló con Noticias RCN y aseguró que desconoce su paradero. Rocío, en Bucaramanga, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Guillermo Valderrama, el novio de la ciudadana chilena desaparecida, señala que los celos, aparentemente porque lo descubrieron en una relación paralela con una ciudadana norteamericana, fueron los que precipitaron la partida de Ilse Amorio Ojeda. Solicita a la comunidad lo ayude en la búsqueda mientras los operativos de la policía se intensifican. Ante las cámaras, Juan Guillermo Valderrama pide excusas a la familia en Chile de su novia Ilse Amorio Ojeda. Asegura que su deseo es que aparezca pronto. Le disculpa al pueblo chileno por todo lo malos entendidos que han habido allá, por todas las noticias que han difamado sobre nosotros. El que me conoce sabe que nosotros somos unas personas nobles, nosotros somos unas personas santandereanas de campo, gente de bien. Según el joven de 28 años, Ilse descubrió que él mantenía una relación paralela con una mujer de Estados Unidos. Eso desencadenó un dolor en ella que hizo que lo abandonara. Por eso fue su ataque de celos, su ataque de ira, y en el momento esperamos que ella, si me está escuchando, que me entienda. Por las calles del barrio donde compartió varios días con ella, reparte volantes con la foto. Asegura que cualquier información ayudará a que se aclare la verdad. Ella es una mujer delgada, con cabello corto, con los ojos verdes. El joven, 24 años menor que la chilena, asegura que entiende la preocupación de las familias en ambos países y espera prontas noticias. Pues yo he visto algunas noticias por medios chilenos y he visto la difamación de mi nombre. La policía rastrea las llamadas telefónicas y allanó la vivienda de Juan Guillermo Valderrama, en la que vive con su padre. La familia de este joven de Juan Guillermo está muy preocupada y señala que tras todas las apariciones mediáticas reciben llamadas que confirman que ven personas muy parecidas a la chilena, en el Magdalena Medio Santandereano o en Boyacá. En Bucaramanga, Rocío Chica, Noticias RCN.